Los gallos finos son una raza de aves de corral que se crían por su belleza, su fuerza y su capacidad de exhibición. Sin embargo, en este libro, no hablaremos de en cambio, nos centraremos en los secretos de la crianza y el cuidado de los gallos finos. Capítulo 1 La historia de los gallos finos Los gallos finos tienen una larga historia que se remonta a miles de años. Se cree que fueron criados por primera vez en Asia, y luego se extendieron a otras partes del mundo. En la antigüedad, los gallos finos se usaban para peleas de gallos. Sin embargo, con el tiempo, se convirtieron en animales de compañía y en aves de exhibición. Capítulo 2 Las razas de gallos finos Hay muchas razas diferentes de gallos finos. Algunas de las razas más populares son Asil, una raza de origen asiático, conocida por su fuerza y su agilidad. Chamo, una raza de origen japonés, conocida por su tamaño y su musculatura. Kelso, una raza de origen estadounidense, conocida por su plumaje blanco y su temperamento tranquilo. Capítulo 3 La crianza de gallos finos La crianza de gallos finos es una tarea que requiere tiempo y dedicación. Para criar gallos finos sanos y de calidad, es importante tener en cuenta los siguientes factores. 1. Elegir los padres adecuados. Los padres deben ser de buena calidad y tener un pedigrí saludable. 2. Proveer un ambiente adecuado. Los gallos finos necesitan un espacio seguro y limpio para vivir. 3. Alimentar a los gallos con una dieta equilibrada. Los gallos finos necesitan una dieta rica en proteínas y nutrientes. Capítulo 4 El cuidado de los gallos finos. Los gallos finos requieren un cuidado especial para mantenerse sanos y felices. Los siguientes son algunos consejos para el cuidado de los gallos finos. 4. Limpieza regular. Los gallos finos necesitan un espacio limpio para vivir. 5. Ejercicio regular. Los gallos finos necesitan ejercicio para mantenerse saludables. 6. Atención veterinaria regular. Los gallos finos deben ser revisados por un veterinario de manera regular. Capítulo 5 La salud de los gallos finos. Los gallos finos son susceptibles a una serie de enfermedades. Es importante estar atento a los signos de enfermedad y llevar al gallo al veterinario si es necesario. Capítulo 6 La reproducción de los gallos finos. La reproducción de los gallos finos es un proceso delicado. Es importante seguir los pasos correctos para garantizar el éxito. Capítulo 7 Las competiciones de gallos finos. Hay muchas competiciones de gallos finos en todo el mundo. Estas competiciones son una forma de mostrar los gallos finos y competir por premios. Conclusión. Los gallos finos son animales hermosos y fascinantes. Con los cuidados adecuados, pueden ser mascotas o aves de exhibición maravillosas. Apéndices. Glosario de términos relacionados con los gallos finos. Lista de recursos para creadores de gallos finos. Ejemplos de secretos que se podrían revelar en el libro. ¿Cómo identificar un gallo fino de calidad? ¿Cómo seleccionar los padres adecuados para la cría? ¿Cómo proporcionar un ambiente adecuado para los gallos finos? ¿Cómo alimentar a los gallos finos con una dieta equilibrada? ¿Cómo entrenar a los gallos finos para exhibición? ¿Cómo prevenir enfermedades en los gallos finos? ¿Cómo controlar la reproducción de los gallos finos? ¿Cómo preparar a un gallo fino para una competición? Ejemplos de preguntas que se podrían responder en el libro. ¿Cuál es la mejor raza de gallos finos para principiantes? ¿Cuánto tiempo viven los gallos finos? ¿Qué necesitan los gallos finos para dormir? ¿Cómo se puede saber si un gallo fino está enfermo? ¿Cómo se puede controlar la reproducción de los gallos finos? ¿Qué tipo de competiciones de gallos finos existen? ¿Cómo se puede preparar a un gallo fino para una competición? Este libro es más extenso que el primer ejemplo porque incluye más información sobre los siguientes temas. La historia de los gallos finos. Las diferentes razas de gallos finos. La crianza de gallos finos. El cuidado de los gallos finos. La salud de los gallos. La salud de los gallos. La salud de los gallos. Gracias por ver el video.